regalo para el alma mayo 2 no es tiempo de perder el tiempo fortalece al alma ahora, reflexiona, profundiza, mira más allá reconoce las debilidades y transfórmalas haz que cada día tengas sentido no te desvíes de tu desarrollo espiritual y cuando sea necesario enfrenta los obstáculos con valentía y seguro de estar preparado para la victoria reflexionemos sobre este regalo sobre el tiempo dejemos pasar unos segundos para sentir el tiempo sentir el tiempo sentir el tiempo no es perder el tiempo pasa un segundo pasa otro y así van pasando los segundos los minutos las horas los días las semanas los meses los años la vida la vida misma reflexionar sobre el tiempo te hace valorarlo te hace tener un propósito en la vida y ese propósito en la vida te hace fortalecer al alma ahora mismo con ese propósito de vida puedes crear propósitos por el año en curso por el mes en curso por la semana por el día por este momento eso fortalece al alma reflexiona profundiza y mira y mira más allá más allá no sólo del tiempo también del espacio del elenco con quien interpretas la narrativa de vida la narrativa tiene actores escenarios guiones y en esos guiones al interpretar tu papel puedes descubrir tus debilidades al observarte desapegadamente como si estuvieras viendo la película de tu vida tus debilidades te causan sufrimiento y causan sufrimiento a otros reconoce las y transforma las me observo en el transcurso de mi vida de mi semana de mi día y así hago que cada día tenga sentido eso es tener un desarrollo espiritual un enfoque espiritual una meta espiritual lo espiritual te lleva a lo universal a lo mágico al éxito cuando sea necesario enfrento obstáculos con valentía son los monstruos del cuento y logro vencerlos y logro la victoria cualquier proyecto que me proponga el final de ese camino la meta siempre es la victoria visualízate como una estrella victoriosa en el centro de tu frente y que pases un lindo día de tu frente